Lana está a punto de tomar una decisión muy importante en su vida. Llegará tan lejos como ella quiera. Llegará tan lejos como ella quiera. Tus objetivos. Cada conocimiento será un nuevo reto que superará tus límites. El mundo necesita gente que trascienda. Yo elegí trascender, soy USEM. Ser y saber para trascender, Universidad del Centro de México, USEM.